El ganador de la selección es el Partido Popular. Si hay un partido, si hay un político en España que ha renunciado a la presidencia del gobierno, soy yo. Y el señor Puigdemont, todo el mundo sabe lo que pide. A mí, desde luego, los contactos no personales, ni directos, pero sí indirectos, no nos ha mentido. Usted ayer dijo que el PP tuvo contactos indirectos con Puigdemont y hoy Borja Semper ha dicho que no hubo ni directos ni indirectos. Entonces, preguntarle directamente, ¿ha habido contactos del PP con el señor Puigdemont? Sí o no. Y segunda pregunta, usted también acaba de citar en sus reuniones aquí en el EPP, sus reuniones de las victorias de Luxemburgo, las victorias de Donald Tusk en Polonia. Justamente en Luxemburgo las alianzas van, en todo caso, del Partido Popular con los liberales o incluso con el Partido Socialista. Donald Tusk ha ganado justamente contra un partido de extrema derecha y antieuropeísta. Donald Tusk fue muy crítico en su momento con las alianzas del PP con Vox. Parece que en Europa hay más tendencia, también Bruselas ha recibido con mucho gareño a Donald Tusk, la vuelta de Polonia a Europa. ¿No le preocupa que la estrategia de aliarse con Vox pueda entorpecer estas victorias del PP en el resto de Europa? Ya ve usted que no, porque en Polonia acabamos de ganar. Perdón, en Polonia podemos formar gobierno. Claro, el Partido Socialista en Polonia es distinto al Partido Socialista en España. El Partido Socialista en Polonia es un partido de Estado y el Partido Socialista en España está pactando contra el Estado. Mire, creo que en Polonia había una situación excepcional y es que hay un gobierno que ha sido advertido por la Unión Europea por sus prácticas contra el Estado de Derecho, que ha sido multado por la Unión Europea por la reincidencia en sus prácticas contra el Estado de Derecho y que no aceptaba el Estado de Derecho, que es consustancial con el proyecto europeo. A Junts no es posible la amnistía porque es ilegal, amoral y antidemocrática. ¿Con Pusdemont directamente puede decir que no? No. No he tenido ningún contacto con el señor Pusdemont, lo he dicho desde el principio. ¿Y su entorno? ¿Y su entorno? ¿Creo que no? No se puede mentir a todos todo el tiempo.